Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, no solamente de la izquierda, sino que de la derecha radical, para no decir eso, derecha, derecha, como dijo Teresa, es específicamente lo que decía Claudia Azbun en un comienzo, que dice relación a los derechos de la mujer. Acá hay algo, sí, dijiste recién cuando fuiste a la feria que los derechos de la mujer se veían afectados. No, te dicen los derechos de la ciudadanía, etc. No, no se ven afectados. De hecho tenemos, en el catálogo de garantías, tenemos más garantías y derechos sociales en esta propuesta constitucional que en la constitución actual. Mira, hay una por ejemplo, el derecho de huelga en el sector público, en esta constitución, va en contra de los tratados internacionales. No, Claudia, estás equivocada. Espérate, es que acá no sale. La dirigente no sale. Sí, sí, a ver, Claudia, por favor. Lo que tú acabas de señalar es una mentira y te voy a explicar por qué. La huelga en el derecho público está consagrada y regulada en un tratado internacional de la OIT, ratificada por Chile, por lo tanto tiene rango de norma constitucional, arcitículo 5, inciso segundo. En la propuesta constitucional es sumamente claro. El derecho de huelga que está establecido en el Código de Trabajo se levanta a rango constitucional. Por lo tanto, en vez de decir en la casa que están afectando el derecho de huelga, eso es absolutamente falso porque acaba de ser elevada en su importancia. Y los tratados internacionales, no, porque no tendríamos la del 80. Por lo tanto, el único cuerpo legal de rango constitucional sería esta propuesta. Entonces, lo que tú estás haciendo es que estás mintiendo en relación al derecho a huelga. Porque eso es mentira. Da uno, da uno, da uno, voy a ser breve, pido que me escuchen. Va a ser breve. Voy a responderle a Gabriel en parte que no le caía en la cabeza como ahora votábamos en contra, siendo que habíamos anulado en el plebiscito anterior. Mira, nosotros hacemos política. Nosotros no somos los militantes del nulo. Nosotros en esta votación tenemos muy claro que es una votación negativa. Estamos votando en contra del texto de los republicanos. ¿Por qué? Entre otras cosas, déjame terminar. Porque entre otras cosas, este discursito de la libertad de elegir en esta sociedad capitalista es un mito, es una mentira. Por dos cosas. Pero está yendo a la constitución y propone lo mismo. Silencio, por favor, déjame terminar. Dale, para que te le da uno. Primero, porque impulsa una lógica de focalización del gasto social para que la gente compita por migajas. Y en segundo lugar, porque es la libertad de elegir de quienes tienen plata. Eso se ve en la educación, eso se ve en la salud. Y eso se ha aprobado los últimos 30 años en este país. Ahora, yo creo que ustedes tampoco están acostumbrados a una izquierda de verdad. Porque nosotros no somos esa izquierda de cartón, como era el gobierno, que cuando la derecha sube la voz, agacha el moño y salen rápido a impulsar su agenda de seguridad, su agenda económica, etc. Nosotros somos muy claros en ese punto. Votamos contra la constitución de republicanos, pero para seguir peleando por acabar con el conjunto de la herencia, la dictadura militar. Porque es un voto negativo. Para seguir peleando por acabar con el conjunto, incluida su constitución. Entonces, y ahora quiero terminar para responder a Sion Max. Porque no me dejó responder. Apúrese, apúrese. Y eso es falta de seguir la pelea. Pero déjame terminar, Gonzalo, por favor. Lo que pasa es que yo necesito que igual me vaya a estar ayudando también. Porque si quieres responderle a todos, no terminamos nunca. No, 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 estoy cerrando, estoy cerrando. Y esa pelea, la pelea que venimos dando por las demandas inconclusas como salud, educación, pensiones. Y entre otras cosas, la perspectiva de una verdadera asamblea constituyente, libre y soberana, como no fue ninguno de los dos procesos anteriores que estaban pactados por arriba. Y en última instancia, como nosotros somos socialistas de verdad, no como de la izquierda falsa, nosotros, además, te la dejo así completa. Nosotros peleamos por acabar con el sistema capitalista, porque hay que gobernar una minoría capitalista y nos tomamos la empresa. Y votamos en contra para que se joda a Gabriel Alcárez. Gracias. Pancho Rego y Tere Marino. Pancho Rego, a ver. Pancho Rego y Tere Marino, muchachos. Vamos, Pancho. Gracias, Tau. Muchas gracias, Tau. Da cuenta de lo que nos estamos jugando en esta elección de cara al 17 de diciembre. Y le quiero hablar a la gente que está en su casa. Efectivamente, estamos frente a dos textos constitucionales. Y hay un texto constitucional que le estamos proponiendo a la ciudadanía el 17 de diciembre. Que representa todas las ideas que defendemos desde los que somos democráticos. Porque defiende las ideas bases de la derecha. Le hablo sobre toda esa derecha que está confusa por qué votar. Porque la propuesta defiende a la persona, defiende su dignidad, defiende a la familia, defiende la autonomía de los cuerpos intermedios. Defiende el estado de servicio de la persona, defiende la propiedad privada. Defiende la libertad de desprendimiento, defiende la libertad de elección, defiende la separación de poderes del estado. No, muchachos. No nos vamos a transformar en un estado socialista. Y me da pena ver a esa derecha hoy en día sentada en el panel del frente. Hoy día le toca a la Tere. Pero mañana puede ser otro. Y me da pena ver a esa derecha haciéndole el juego a la izquierda. Porque Tere, cuando sean los resultados, puedo terminar con todo el camino. Puedo terminar porque no te interrumpí y de verdad no te interrumpió en ningún lado. Me interrumpiste y no está. Pero que termine Pancho, voy contigo. Amiga, no te interrumpió. Pancho, termine para ir con Tere. A mí lo que me interesa de esta pasada es que hacerle entender a esta gente, a estos amigos, porque hay que decirlo con las palabras que corresponde, estos amigos con los que hemos dado mil batallas, que en este momento, en caso de que gane la opción en contra, ustedes están jugando para el gobierno. Le están dando un respiro a un gobierno que hoy día está en el piso. Le están dando un gobierno a Gabriel Boric con su gobierno que sin duda es el gobierno más malo en la historia de este país. Les ganamos el 4 de septiembre y les rechazamos un texto constitucional que era un plurimamarracho porque iban contra nuestra idea. El gobierno va perdiendo 2-0. Perdió el 4 de septiembre. Le volvimos a ganar en la elección de consejeros constitucionales. Redactamos una constitución que defiende las ideas de la libertad, de la derecha y de aquellos que creemos en la democracia liberal representativa. ¿Ustedes creen, muchachos, que si gana la opción en contra el 17 de diciembre del gobierno, les van a reconocer ustedes el triunfo? ¿Ustedes creen que van a salir a celebrar el 17 de diciembre junto a George Jackson, a Miguel Crispi, a Carlos Cariola, a Lautaro Carmona, a Marco Barraza, a Dauno Totoro? A Hugo Gutiérrez. A Hugo Gutiérrez. ¿Ustedes realmente creen, muchachos, que acá se la están jugando por darle nuevamente un respiro al gobierno? Lo que estamos jugando es demasiado importante el 17 de diciembre. Y tienen que entender de una buena vez por todas que votar en contra es votar a favor de este gobierno. Tere Marino, Tere Marino. No, no, no. Yo, de verdad. Tere, Lorca, 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 a ver. De verdad. Tere y después voy contigo. Es demasiado responsable. Tere, Lorca, Lorca, a ver. Un tema de Lorca. Pancho Reigo. Por favor. Tere y Lorca, a ver. Tere. No, es que es el responsable. A ver, a ver, a ver. Tere. Amiga. Yo quiero hablarle a la Cámara. A la 1. Quiero hablarle a los chilenos. La clase política nos tiene acostumbrados. Cada vez que no estamos de acuerdo, los partidos políticos, cada vez que no estamos de acuerdo con alguna de sus ideas geniales, nos llama extremos, nos llama no democráticos, nos dice... Estoy hablando de los partidos políticos, no de ti, Bencho. Y te pido, por favor, que no me interrumpas porque entonces voy a empezar de nuevo. Perdón, si vas a hacer esto, voy a hacerlo de nuevo. A ver, a ver, a ver, muchachos, por favor, arriba en el suite también. Ayúdenme, por favor, chicos, quiero que termines, por favor. Voy a empezar. Sí, dale, por favor. Manso Regó, no le interrumpas más o si no, Pancho, de verdad. O sea, yo... Manso, necesito que termines. Un momento, entonces, si tú me dices que estoy... No estoy interrumpiendo. No interrumpas. Allá acá, interrumpí. Perfecto, ya, dale. Dale, avancemos. Nos van a decir, como nos han dicho sistemáticamente, que somos extremos, que somos no democráticos, que les hacemos el juego a la izquierda. Eso nos dicen cada vez que no estamos de acuerdo con ellos. Lo han hecho sistemáticamente. Fueron ellos, fueron los partidos políticos, en este caso, de Chile Vamos, los que abrieron este proceso. El primero, entregando la Constitución. Chile Vamos fue el que validó ese discursito de que la nueva Constitución era el que traería la paz y resolvería las urgencias sociales. Chile Vamos abrió un segundo proceso después del rechazo. Simple visito de entrada. Simple visito de entrada. Y eso, eso es extremo. Eso es extremo. Chilenos, no se dejen acorralar. Vayan en contra. No tengan miedo. Lo que le pasa... Lo que le pasa a la derecha... No, Gonzalo, una frase. Una frase. Una frase. Lo que le pasa a la derecha de Piñerista y de Chile Vamos es que necesita... Necesita demostrar que no se equivocó y que no metió las patas a fondo como de hecho lo hizo. Porque este proceso no lo quería nadie. Y hoy día necesitan una favor para no hacer el loco. Esa es la verdad. Gabriel es parte. Gabriel es parte. Gabriel es parte. Gabriel es parte. Mire, yo voy a decir una cosa. Están todos muteados. Están muteados. Tere, estás muteados. Gabriel es parte. Vamos. Yo quiero decir una cosa muy simple. Javier Milei... Javier Milei... Pancho, está hablando... Javier Milei, hay uno solo. Pancho, por favor. Javier Milei, hay uno solo. Yo he escuchado constantemente a Tere en este programa hablar... No ha dicho la casta política. Ha dicho la elite política, los partidos políticos, la clase política. Todas estas palabras que en el fondo llevaron a Milei al triunfo en Argentina como si ella no fuera parte de esto. O sea, Tere, fuiste constituyente en el mamarracho. Todos te vimos. Por lo tanto, tú eres parte de la casta política. Cualquiera de nosotros que quisiera decir que no lo es, le está mintiendo al país. Tú no eres Javier Milei. Una conducta distinta. Tú no eres Javier Milei. Lo que te quiero decir... Yo no te he interrumpido, Tere, yo no te he interrumpido nunca, nunca. Lo que te quiero decir es que yo no entiendo tu posición. No la entiendo porque aunque tú digas todos los berrinches que quieras respecto del tema, del tema respecto de tu posición, de que este proceso nadie lo quiso y todo lo que tú quieras, que pueden ser discusiones eternas y podemos escribir libros sobre ese punto. Lo que queda en un mes más es decidir si estamos con este texto o estamos con la constitución del 80 que Dauno Totoro parece defender como si fuera ahora la cuna del no leonivelarismo. Ahora, lo que yo quiero decir, Tere, es que con la posición en contra que tú tienes, solo vas a ayudar a Gabriel Boric. Solo vas a ayudar a que lo... y aquí está lo más delicado, Tere, porque me daría lo mismo que ayudar a Gabriel Boric. Lo que más me molesta esta situación es que, Tere, tú que fuiste una persona que se opuso con mucha fuerza al octubrismo, que se opuso con más fuerza aún en la Convención Constitucional Primera, a las ideas que ellos querían llevarnos a la plurinacionalidad, a la locura de un país partido en mil pedazos, hoy día los vas a dejar vivos. Hoy día tenemos la oportunidad. Hoy día tenemos la oportunidad. Hoy día tenemos la oportunidad a través de la favor. Hoy día tenemos la oportunidad a través de la favor de ponerle el último clavo al octubrismo, de cerrarle la puerta de una vez por todas a todas esas ideas que han querido entregarle al país, que nos han llevado los últimos cuatro años. Ya, necesito saludar al Marketplace de Sin Filtro, muchachos. Programa durísimo hoy día, de verdad. Ha estado muy, muy, muy duro el programa. Max Pabé, si me voy para acá. Max Pabé, Max Pabé, a ver, Max Pabé, vamos. Max Pabé y después da uno. A propósito de lo que se ha mencionado acá. Esta constitución, esta propuesta constitucional, pregunta nomás. ¿Tiene más derechos sociales o menos que la constitución vigente? Más. Más. ¿Esta propuesta constitucional tiene más veces la mención respecto de temas asociados a la mujer o tiene menos? Más. Tiene más. ¿Esta constitución tiene más o menos parlamentarios? Menos. ¿Esta constitución protege más o menos la libertad de elección en salud y la propiedad de los fondos? Mucho más. Al frente quieren justamente todo lo contrario. A las personas no lo quiero personalizar en la Tere, porque no es justo. Claudia Puntz. Claudia Puntz. No, pero es que, perdón, Gonzalo, para terminar, para terminar, para terminar. Le quiero algo más, por breve, por favor. A la gente que piensa, la gente derecha que está en contra de este proceso, votando en contra y ganando la opción en contra. ¿El octubrismo se protege? O sea, ¿se fortalece o se debilita? Se fortalece. ¿El gobierno se fortalece o se debilita? ¿Se fortalece o se debilita? Claudia Puntz. Claudia Puntz. ¡Claudia Puntz! ¡Claudia Puntz! se han aprovechado de los muchos. Hoy día no tenemos que hacer un gallito como el que acá algunos intentan hacer, un gallito si este es una ganada o no es una ganada al gobierno, si soy de derecha o soy de izquierda. ¿Cuál es el análisis que la ciudadanía tiene que hacer y es lo que los invito yo a usted señora, señor? Es a que se lean el proyecto y que a que vean si que este proyecto realmente resuelve los dolores de la gente cambiando el modelo político, el modelo económico y el modelo social de nuestro país. Hoy día no es así. A mí tampoco me gusta la constitución actual que tenemos, pero creo que no me voy a quedar con cualquiera. Los dolores sociales no los va a corregir una constitución, los debe corregir un gobierno bueno. Tenemos un gobierno inepto, pero si comunistas votan, si los comunistas votan en contra, por favor, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo arriba, por favor. Nos tenemos que ir. Muchas gracias. Buenas noches Dauno, muchas gracias Tere, muchas gracias Lorca, muchas gracias Pancho, muchas gracias muchachos arriba en el suite, pónganse de acuerdo nos vamos, no nos vamos, pónganse de acuerdo chao, nos vemos.